liturgia de las horas laudes oración de la mañana viernes de la cuarta semana de pasco señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza salmo 99 antífona verdaderamente ha resucitado el señor aleluya aclama al señor tierra entera sirvan al señor con alegría entran en su presencia con aclamaciones sepan que el señor es dios que él nos hizo y somos suyos su pueblo y ovejas de su rebaño entren por sus puertas con acción de gracias por sus atrios con himnos dándole gracias y bendiciendo su nombre el señor es bueno su misericordia es eterna su fidelidad por todas las edades gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén verdaderamente ha resucitado el señor aleluya himno tu cuerpo es lazo de amores de dios y el hombre atadura amor que a tu cuerpo acude como tu cuerpo perdura tu cuerpo surco de penas hoy es de luz y rocío que lo vean los que lloran con ojos enrojecidos tu cuerpo espiritual es la iglesia congregada tan fuerte como tu cruz tan bella como tu pascua tu cuerpo sacramental es de tu carne y tu sangre y la iglesia que es tu esposa se acerca para abrazarte salmo 50 antífona cristo se ha entregado como oblación y víctima por nosotros aleluya misericordia dios mío por tu bondad por tu inmensa compasión borra mi culpa lava del todo mi delito limpia mi pecado pues yo reconozco mi culpa tengo siempre presente mi pecado contra ti contra ti solo pequé cometí la maldad que aborreces en la sentencia tendrás razón en el juicio brillará tu rectitud mira que en la culpa nací pecador me concibió mi madre te gusta un corazón sincero y en mi interior me inculcas sabiduría rocíame con el hisopo quedaré limpio lávame quedaré más blanco que la nieve hazme oír el gozo y la alegría que se alegren los huesos quebrantados aparta de mi pecado tu vista borra en mí toda culpa oh dios crea en mí un corazón puro renueva por dentro con espíritu firme no me arrojes lejos de tu rostro no me quites tu santo espíritu devuélveme la alegría de tu salvación afiánzame con espíritu generoso enseñaré a los malvados tus caminos los pecadores volverán a ti líbrame de la sangre oh dios dios salvador mío y cantará mi lengua tu justicia señor me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza los sacrificios no te satisfacen si te ofreciera un holocausto no lo querrías mi sacrificio es un espíritu quebrantado un corazón quebrantado y humillado tú no lo desprecias señor por tu bondad favorece acción reconstruye las murallas de jerusalén entonces aceptarás los sacrificios rituales ofrendas y holocaustos sobre tu altar se inmolarán novillos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén cristo se ha entregado como oblación y víctima por nosotros aleluya cántico de tobías antífona jerusalén ciudad de dios brillarás con zafiros y esmeraldas aleluya anuncien todos los pueblos sus maravillas y aláben los sus elegidos en jerusalén la ciudad del santo por las obras de tus hijos te azotarán pero de nuevo se compadecerá de los hijos de los justos confiesa dignamente al señor y bendice al rey de los siglos para que de nuevo sea en ti edificado su tabernáculo con alegría para que alegre en ti a los cautivos y muestre en ti su amor hacia los desdichados por todas las generaciones y generaciones brillarás cual luz de lámpara y todos los confines de la tierra vendrán a ti pueblos numerosos vendrán de lejos al nombre del señor nuestro dios trayendo ofrendas en sus manos ofrendas para el rey del cielo las generaciones de las generaciones exultarán en ti y benditos para siempre todos los que te aman alégrate y salta de gozo por los hijos de los justos que serán congregados y al señor de los justos bendecirán dichosos los que te aman en tu paz se alegrarán dichosos cuantos se entristecieron por tus azotes pues en ti se alegrarán contemplando toda tu gloria y se regocijarán para siempre bendice alma mía a dios rey grande porque jerusalén con zafiros y esmeraldas será reedificada con piedras preciosas sus muros y con oro puro sus torres y sus almenas gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén jerusalén ciudad de dios brillarás con zafiros y esmeraldas aleluya salmo 147 antífona vi la nueva jerusalén que descendía del cielo aleluya glorifica al señor jerusalén alaba a tu dios sion que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti ha puesto paz en tus fronteras te sacia con flor de harina él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz banda la nieve como lana esparce la escarcha como ceniza hace caer el hielo como migajas y con el frío congela las aguas envía una orden y se derriten sopla su aliento y corren anuncia su palabra a jacob sus decretos y mandatos a israel con ninguna nación obró así ni les dio a conocer sus mandatos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén vi la nueva jerusalén que descendía del cielo aleluya lectura breve hechos capítulo 5 el dios de nuestros padres resucitó a jesús a quienes ustedes mataron colgándolo de un madero la diestra de dios lo exaltó haciéndolo jefe y salvador para otorgar a israel la conversión el perdón de los pecados testigos de esto somos nosotros y el espíritu santo que dios responsorio breve el señor ha resucitado del sepulcro aleluya aleluya el señor ha resucitado del sepulcro aleluya aleluya el que por nosotros colgó del madero aleluya aleluya gloria al padre y al hijo y al espíritu santo el señor ha resucitado del sepulcro aleluya aleluya cántico evangélico antífono voy a prepararles un lugar pero volveré otra vez para tomarlos y llevarlos conmigo para que donde yo esté estén también ustedes aleluya bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre abraham para concedernos que libras de temor arrancados de la mano de los enemigos los sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén voy a prepararles un lugar pero volveré otra vez para tomarlos y llevarlos conmigo para que donde yo esté estén también ustedes aleluya preces dirijamos nuestra oración a dios padre y por el espíritu resucitó a jesús de entre los muertos y vivificará también nuestros cuerpos mortales digámosle vivificanos señor con tu espíritu santo padre santo tú que al resucitar a tu hijo de entre los muertos manifestaste que habías aceptado su sacrificio acepta también la ofrenda de nuestro día y condúcenos a la plenitud de la vida vivificanos señor con tu espíritu santo bendice señor las acciones de nuestro día y ayúdanos a buscar en ellas tu gloria y el bien de nuestros hermanos vivificanos señor con tu espíritu santo el trabajo de hoy sirva para la edificación de un mundo nuevo y nos conduzca también a tu reino eterno vivificanos señor con tu espíritu santo le pedimos señor que nos hagas ser siempre solicitos del bien de los hombres y que nos ayudes a amarnos mutuamente vivificanos señor con tu espíritu santo dirijamos ahora al padre nuestra oración con las mismas palabras que cristo nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración dios autor de nuestra salvación y de nuestra liberación escucha nuestras súplicas y a quienes redimiste por la sangre de tu hijo concédeles poder vivir para ti y en ti gozar de la felicidad eterna por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre amén